¡Hola amigos de Más Espectáculos! ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos en el Centro de Medicina Alternativa Equilíbete con nuestro amigo terapeuta Juan Castañón, que el día de hoy nos va a hablar un poco más de lo que se trata el Centro de Medicina Alternativa. Hola Michelle, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida acá, bienvenido también a Jaimito. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Nos podrías explicar un poquito más de lo que se trata la medicina alternativa? Sí, claro. Mira, nosotros acá brindamos el servicio de medicina alternativa con imanes. Esta es una terapia que ya llevamos, bueno, desde 1988. Fue cubierta por el Dr. Goiz y después comenzó a pasar por varios procesos por varios procesos científicos. Mira, te comento, nosotros trabajamos con este tipo de imanes, ¿ya? Estos imanes tienen una fuerza tan fuerte, ¿no? ¿Ya? De 4.000 grados cada uno. No nos hacen daño en realidad, a nosotros, ¿ya? Pero lo que hacen es que equilibran el pH en nuestro cuerpo, logrando justamente erradicar las bacterias, hongos, parásitos y virus también. ¿Qué tal? Me interesa saber cuánto tiempo duran sus terapias. Ya, la terapia dura un promedio de una hora, hora y media. Y bueno, nosotros recomendamos 4 terapias como mínimo. De ahí descansa el paciente una semana y regresa para hacerle justamente el rastreo general. Claro, para ver qué tal ha evolucionado el tratamiento, si se necesita más o capaz ya... Sí, porque pedimos análisis, ¿no es cierto?, de sangre, de, bueno, de lo que tenga el paciente en sí, ¿no? Y este es un estudio que ya está comprobado, ¿verdad?, científicamente. Hay universidades, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Chapingo, es una de ellas, ¿ya?, que definitivamente pues han hecho investigaciones y han hecho pruebas y experimentos, ¿no? También hay en Chile, Chile está bien avanzado en este tema, tema de medicina alternativa y energética. ¿Qué tal, amigos míos? Seguimos aquí presentes con nuestro amigo terapeuta Juan Castañón, que nos va a hacer una demostración de todo el tratamiento. Bien, en lo que consiste es lo siguiente, vamos a usar otra técnica que se usa que se llama la kinestesia. La kinestesia, yo hablo con el subconsciente, esto pareciera pues que fuese hasta broma, ¿no?, pero en realidad el polígrafo está basado en la kinestesia. Yo hablo con el subconsciente del paciente. Por ejemplo, yo le pregunto, este, ¿te llamas María? Si la cámara se puede acercar, me dice, no, no hay ninguna respuesta. Te llamas usted la señorita Miriam y automáticamente los pies comienzan a moverse. Yo no muevo. ¿Estoy moviéndote los pies ahorita? No. No, ahorita sí te estoy moviendo, ¿verdad? Ahora sí. Ya, pero ahorita, cuando hago esto, Miriam, ¿te ha movido los pies? No. No. Es el cuerpo el que me está empezando a dar información que ella tiene. Voy a hacer una demostración de rastreo, ¿ya? Por ejemplo, empiezo de la cabeza, ¿no? Prepineal, postpineal, pineal, parietal, hipófisis, seno frontal, seno nasal, seno paranasal. Seno paranasal, me está indicando en este momento, hay un desbalance. Lo que voy a hacer es colocarle los imanes donde está el desbalance. El desbalance se encuentra justamente en la parte de acá, ¿no? Obviamente los imanes están desinfectados, ¿ya? Y va a empezar a generar el, este, bueno, a equilibrar el pH que tiene en este momento la señorita Miriam. Porque hay una pequeña alergia en su cuerpo, es lo que está sucediendo. Entonces, si nos podrías explicar un poquito en qué nos ayuda a trabajar esta zona, porque veo que trabaja diferentes zonas, ¿verdad? Sí, así es. Lo que se hace es rastreo desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Cada órgano tiene su pH, entonces comenzamos a ver dónde se ubica el desequilibrio. Puede ser en la cabeza, puede ser, bueno, en el estómago, que muchas personas sufren de acidez, están preocupadas por la acidez. Entonces, acá se le ponen ciertos puntos para que puedan regular y no tener ese desbalance ácido en el cuerpo, ¿no? También el páncreas viene con la glucosa elevada, ¿no? Y se le mide la glucosa y se le regula inmediatamente. Es el cuerpo el que empieza a procesar la energía y equilibrarla. Es lo que sucede. Excelente. Yo la verdad quedé fascinada con el tratamiento. Vemos cómo avanza la tecnología, sus conocimientos de usted, la ciencia. Claro. Entonces, yo creo que la gente va a estar muy interesada en venir a conocer su local, dónde se encuentra, dónde lo podemos ubicar. Nos encontramos, mire, en Antunes Mayor, es bien fácil, cuadra 15 de Antunes Mayor con jazmines. Pueden llamar ustedes al 99354-6249-WhatsApp, por favor. Siempre las citas por WhatsApp, si fueran tan amables. Y ya saben dónde contactar, los números lo pueden encontrar en el fanpage. Biomedicismo Equilibrate, o Equilibrate. Y amigos míos, ya saben, eso sería todo. Si quieren algún malestar, quieren mejorar su salud, su estado de ánimo, tienen que venir aquí al Centro de Medicina Alternativa. Equilibrate con nuestro amigo terapeuta Juan Castañeda. Gracias. 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 Gracias.